Me llevo agua en la boca y una pecera con viento Humedad de cuerpo entero y tus besos sin argumento De momento Soledades que están solas y un levante que no entiendo Tu boca es la misma boca que me sopla en los pulmones Alimento de un momento Eres un junco con sabor a sal 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 La feja que me arde en tu sabana de cierto pelo Huracán en las narices que resopla en las puntas de mis dedos Un hacer improvisado manipulando momentos Dos cuerpos altercados que revientan en un punto Del desierto Eres un junco con sabor a sal 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 Me llevo agua en la boca y tu cuerpo en el bolsillo Las verdades que me sobran te las dejo tatuadas en los sentidos Y llevo un paso por si acaso de la piel Eres un junco con sabor a sal 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 Gracias.